Por eso digo que es muy difícil encontrar la cabaña o el sitio específico donde ocurrió la historia. El misterio de la vida y de los acontecimientos paranormales que muchos enfrentan en silencio se cuentan por miles y asimismo son desestimados por otros miles. Las experiencias en el misterio son hechos muy personales y solo aquel que lo vive podrá dar fe de su existencia. En el episodio de hoy les contaré varias historias paranormales, por supuesto, y el contraste de mi trabajo y aquí les mostraré. Siempre se agradece la compañía en tus investigaciones. En esta ocasión me acompañaría mi esposa y yo aprovecharía para hacer varias tomas interesantes que sirven para documentar mejor mi trabajo. Pero siempre hay algo que me parece hermoso y maravilloso de mi trabajo y es lo inesperado. Es decir, a lo que te enfrentas sin que estuvieran tus planes. Entonces, emprendimos el viaje un poco tarde, luego de eso nos pinchamos y no habíamos salido ni siquiera de Bogotá. Encontrar un montallantas no es muy fácil y la moto pesa bastante para arrastrarla en plena subida y en un puente principal. No había de otra, se nos hacía tarde, entonces tocó ponerla en marcha. Es algo que no se debe hacer, pero teníamos afán. Y sí, ese que ven allá corriendo pisando huevos, soy yo. Pero estos son los gajes del oficio. Marcamos nuestra ruta hacia el parque arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá. Y aunque Google nos dice que el tiempo estimado es de una hora con 30 minutos, en realidad son casi tres horas por el trancón que tienes que aguantar en casi todo el camino. Bueno, por fin logramos llegar y nada, preciso estamos entrando y nos encontramos con un evento, un evento pequeño sobre arqueología y está a punto de acabarse, lamentablemente. Llegamos tarde, tarde, ya nos queda muy poquito para hacer las tomas del video, para grabar, pues, todo lo que sea posible. El Parque Arqueológico de Facatativá o Piedras del Tunjo es un sitio en Colombia que contiene pictogramas de origen desconocido y antigüedad estimada en aproximadamente 12.000 años. Está ubicado en el municipio de Facatativá, departamento de Cundinamarca. Aunque se encuentra en un área urbana, no se puede precisar la época de las pinturas ni si pertenecen a los muiscas o al periodo herrer. La principal causa de deterioro ha sido el vandalismo, que ha afectado gravemente a las pinturas. También se han observado efectos naturales, como el crecimiento de la vegetación y la erosión provocada por el agua de lluvia. La práctica de hacer fogatas en el parque ha depositado hollín y humo sobre las piedras, afectando su preservación. Además de estas amenazas, algunas piedras han sido objeto de agresiones físicas intencionadas, como la dinamitación para robar las piedras con pictografía. A pesar de los esfuerzos por su restauración, el parque arqueológico de Facatativá enfrenta un futuro incierto debido a la falta de protección y cuidados adecuados. Hola, soy Sofía y quiero compartir mi historia. Antes que nada me gustaría felicitarte por tu libro, que la verdad me gustó mucho. Nunca he sido una persona que se asuste mucho, así que la verdad no sentí miedo ese día. Básicamente no sentí absolutamente nada. Fue en septiembre del año 2017, en los baños de las piedras del Tunjo, cuando me sucedió algo extraño. Eran alrededor de las 3 y 30 de la tarde, cuando llegamos al parque y me la pasé bien haciendo el recorrido. Sin embargo, cuando llegó la hora de irnos, necesité usar el baño. Mi madre me acompañó y se quedó en la puerta de la entrada del baño. Como no había nadie y la iluminación era escasa, debido a que estaba oscureciendo, dejé la puerta abierta para que entrara un poco de luz. En ese momento, no estaba mirando al frente, pero cuando volteé, vi a un hombre indígena con un aura azul, tocando una flauta que puedo decir indígena también. Tuve una reacción involuntaria que fue mirar hacia otro lado, dado que tenía casi 9 años. No sabía qué hacer, por favor, no me juzguen. Cuando volví a mirar al frente, ya no había nada. Entonces me quedé pensativa, preguntándome si aquello fue real o una alucinación. Finalmente, se lo conté a mis padres, quienes sí me creyeron. Gracias Howard por escuchar mi historia y yo apoyo el Misterio Nacional. ¿Sería esta la supuesta cabaña de la historia? Hay varias cabañas. Estamos caminando por la misma zona de la Roca Grande, porque yo les tengo una historia que va a salir a continuación y tiene que ver con una especie de cabaña, según la historia que logramos recopilar hace algunos años. Y es justo eso lo que buscamos, una cabaña. Pero caminando por este sector, si se pueden dar cuenta, hacia el lado de allá, por donde está mi esposa, que está mirando cuántas cabañas pueden haber. O yo les digo cabañas porque así me la mencionaban en la historia. Porque terminan siendo, son como unas casitas para que la gente pueda comer. Las cuales por dentro no tienen muy buen aspecto, la verdad. Entonces, hay una por este lado, giramos cámara, hay otra por el fondo. Atrás, como vieron en el video, había otra. Y al fondo, detrás de todos estos árboles súper anchos, también hay otra. Entonces, pues nada, y más allá se ven otras. No he logrado encontrar como tal el sitio específico de la historia que van a escuchar a continuación. Y por eso creo que es mejor que ustedes la escuchen y saquen su propia conclusión, obviamente, de aquella historia inexplicable. Inexplicable. Resulta que en algún momento de mi vida, tuve un novio que le gustaba mucho todo este tema de la historia y nuestros antepasados. Yo vivo aquí, en Facatativá, y él vivía en Mosquera. Hacíamos de todo juntos cuando teníamos dinero o cuando no. Por eso simplemente no nos varábamos. Y, Howard, esta historia es muy irreal, pero me pasó. Discúlpame hacer esa aclaración, pero nunca antes la había contado a alguien que no fuera de mi círculo familiar cercano. Pero bueno, resulta que duramos de novio cinco años y ya estábamos pensando en casarnos, en hacer todo tipo de preparativos, y tú dirás que en dónde entra el parque en todo esto. Pues imagínate que, como a él le gustaba todo este rollo de nuestros antepasados, decidió pedirme matrimonio en una de estas rocas. Como podrás observar, tienen una vista maravillosa y varios bosques hermosos sobre estas mismas rocas y a sus alrededores. Por supuesto que le dije que sí, y durante los siguientes meses veníamos a este lugar a pasar el tiempo y a planear nuestro futuro. Pues pensábamos vivir aquí en Facatativá. Una noche, él se fue para su casa porque tenía que madrugar e ir a trabajar, y le quedaba más cerca salir desde su hogar. Así pasó, se llegó el otro día y no me llamó. Luego el tercer día y nada, no había razón de él. La familia no respondía ni por los perfiles de redes sociales. Para ese momento no sabía qué había hecho yo el anillo de compromiso, y la verdad no le presté mucha atención por todo lo que estaba pasando. Simplemente había, como quien dice, desaparecido. Uno en ese momento piensa que puede estar por ahí guardado, o en el baño, o en la mesita de noche, y lo dejé pasar. No sé por qué un día, desesperada o con un sentimiento de abandono, decidí salir de casa en dirección al parque arqueológico. A reflexionar si era bueno o no ir a buscarlo a su casa, pero mi familia me decía que no era una buena idea, que le diera tiempo, que quizás se había arrepentido del compromiso. Entonces por eso no había ido. Pero bueno, al salir de casa, lo veo que va llegando todo campante como si nada, y me pegué la emputada más grande del mundo que lo empujé y lo grité. Estaba muy furiosa. Igual seguí caminando en dirección al batallón hasta que llegué al parque, y él simplemente venía detrás de mí tratando de decirme cosas, pero yo no quería escucharlo. En el parque caminé sin rumbo, quería abrazarlo, pero también estaba muy brava con él. Llegué a la cabañita que te digo, o a la casita, y allí me senté a llorar. Él se hace a unos pasos frente de mí y me pide que no llore más, que tenía que irse y que no quería que todo terminara así. Eso fue peor porque sentí el corazón roto, ya que pues estábamos terminando. Entonces, acepté el momento, lo abracé y no dijimos nada más. Luego, él me señala el interior de la cabaña, yo giré la mirada y al volverla, él ya no estaba. Lo busqué por el terreno, por el lago, por los árboles y nada. Pregunté por él a personas que estuvieran caminando por ahí y nadie lo había visto. Me fui para la casa y así pasaron dos días en los que tuve que realizar otras cosas. Luego, un mensaje a mi WhatsApp me sorprendió. Era una familiar de él preguntándome por qué no había asistido al velorio de él, y de una le respondí, ¿cómo así? Y ella también se sorprende al enterarse de que yo no sabía lo ocurrido. La llamé de inmediato y llorando le conté todo lo que había vivido, pero ella me dijo que eso era imposible, que él no pudo haber venido. Hacía unos días a hablar conmigo porque él murió en la mañana de aquel día en el que decidió ir a su casa para madrugar a trabajar. Todo era una pesadilla, sentía que me enloquecía, que no separaba la realidad de la fantasía. Mi historia recorrió entre los familiares y todos decían que él se estaba era despidiendo, pero no era una despedida como cualquiera que se haya escuchado, pues yo lo sentí real, yo lo abracé. Adicional a eso, la ropa con la que lo vi era la misma con la que él había muerto. Él murió al cruzar una de las vías principales. Así pasé mi pena y una tarde de sábado, mientras arreglaba mi habitación, me pregunté, ¿dónde está el anillo? Ya que nunca lo había encontrado desde aquellos días amargos. Ahí se me vino a la mente aquel día en el parque y la cabañita en la que nos abrazamos con él y donde él me estaba señalando algo. Me fui para allá sola y por supuesto que los recuerdos me entristecían. Al llegar, la cabañita es oscura. Junto a ella hay una roca acostada. Logré ver de nuevo algo que no pertenecía a esta realidad. Una sombra de un hombre muy alto que tocaba el techo y lo que podría ser su pecho, se doblaba o se curvaba para dejar ver su rostro saliendo del techo de la cabaña. Este ente parecía tener un sombrero de copa alta. Cuando me intenté acercar sentí mucho miedo. Era como si esa sombra quisiera atacarme. Yo comencé a pedirle a mi novio que me protegiera desde el cielo y también le pedí a Dios. Sentí fuerza y a paso lento me fui acercando y quedando debajo de esa entidad. En el piso de esa cabañita, sobre el ladrillo quemado, estaba el anillo de compromiso intacto. Lo tomé y salí de allí. La sombra nunca se marchó, pero sí me miraba como acechándome con ganas de hacerme daño. El anillo no estaba ni viejo, ni roto, ni desgastado. Parecía prácticamente nuevo. Yo solo corrí para la casa como una loca histérica. Esas noches me dio fiebre y me sentí muy perseguida. Creo que todas esas experiencias me estaban haciendo perder la locura. Han pasado ya varios años de aquello y hasta ahora cuento el resto de la historia, Howard. Solo puedo hacerme aquí. No puedo ir a esas cabañas porque me da mucho miedo. Así sea de día. Mira, Howard, esto no tengo pruebas tangibles y tampoco estoy de psiquiátrico o sufro de alguna enfermedad rara. Sí asistí en algún momento a terapias para poder olvidar porque esto no fue fácil. Pero cuando algo lo vives, por más que te digas mil cosas, no las podrás olvidar con nada. El tiempo ayuda mucho y abrirse al conocimiento prohibido, a saberes distintos y a escuchar, también ayuda bastante. Y saber también con quién se puede o no hablar. Eso es todo, Howard. Gracias por permitirme este espacio en un video de mi municipio. Yo creo en el misterio nacional y en tu proyecto. Gracias. Continuamos el camino, el recorrido por las piedras del Tunjo. Y vamos a ir directamente hacia un lago. Un lago que también tiene sus historias. No son demasiado terroríficas. Tienen que ver algo más que con el miedo del terror del fantasma. Tienen más que ver con apariciones de luces, de seres elementales, que dice la gente. Entonces aquí estamos. Este es el lago del cual van a escuchar una historia muy pequeña. Hace muchos años, Howard, cuando mi papá vivía, íbamos a ese lugar y nos gustaba ver el atardecer en el parque. Pues resulta que estábamos en la cima de una de las rocas esperando y hablando cosas sin sentido alguno. O que sean relevantes a este testimonio. Recuerdo que mi papá dijo algo como... Cuando yo sea un simple recuerdo en la mente de unos pocos. Así como tantas civilizaciones que han pasado por este lugar que pisamos hoy. A mí me pareció demasiado profundo ese pensamiento porque también lo interioricé y sentía algo de nostalgia por la vida. Resulta que justo estábamos pensando en eso cuando en pleno atardecer pasó un destello de luz. Fue como si una fogarata o un destello se iluminara más en medio de la luz que emitía el sol. Quisimos como aclarar la vista para ver bien de dónde salía esa onda de luz adicional. Cuando es que ese destello se empieza a mover atrás de nosotros. Entonces comenzamos a seguirla hasta que llegamos al lago. La luz parecía danzar, jugar o solo flotar de un extremo a otro de este mismo lago. Era algo muy particular porque yo recuerdo pensar que podría ser un animal que alumbrara. Pero es que el tamaño de eso era como el de un balón de fútbol. Era algo muy extraño y lleno de misterio. No de miedo o de suspenso pero estábamos presenciando un acontecimiento único. La danza de esa luz terminó como si fuera un fuego artificial que se esparció en varias luces más pequeñas e igual de misteriosas por sobre el lago y luego desaparecieron. Después de eso mi papá se metió mucho en el tema de investigar esos fenómenos. Pero para ese entonces la información era demasiado escasa. Pintaba esa luz en cuadros y decía que podrían ser dioses que le querían dar algún mensaje. Obviamente tenía que lograr descifrarlo y eso nunca lo logró o no que yo tenga certeza. Pero esa es mi historia Howard. Un grato saludo y por facatativá bienvenido siempre. Una de las sorpresas que tuve aquel día y sin planearlo fue encontrarme con el gran Jaime Gutiérrez, antropólogo de la Universidad Nacional con quien hablamos por largos minutos de su trabajo, de su trayectoria académica y por supuesto que compartió una experiencia inexplicable para todos nosotros. ¿Para usted de su profesión o desde su creencia personal creen en espíritus, en dioses? Pues yo puedo decir que creo que la naturaleza tiene unas fuerzas inmateriales que la habitan. Yo tuve una experiencia ya hace, estamos hablando del año 97, 26 años, en el municipio de San José, y yo he conocido a uno de los parques arqueológicos de la cultura de San Agustín que se llama el Alto de las Piedras. A mí se me apareció un bicho, que ahora es lo que se conoce en esas series que uno ve en History Channel, como la gente sombra. Una persona como si fuera envuelta en una ruara con un sombrero, pero se veía exactamente como si fuera una sombra de pie. Yo cuando vi esa vaina salí pitado, eran como las 5 y media de la tarde yo estaba buscando unos compañeros de la salida de campo, ¿sabes? Sí. Y claro, yo como no los vi por ningún lado, porque estaba buscándolos para que fueran al bus, no los vi en ese momento como si se hubieran hecho invisibles y fue a buscarlos, ¿no? Pensando que de pronto habían cogido por ese lado y cuando reme de regreso, tuve una sensación, un escalofrío. Cuando sentí ese escalofrío, instintivamente volteé la espalda y vi como la sombra, ¿verdad? Como una persona como con una ruana, un sombrero. Y el que pisa carrera y ahí sí ya como, yo había demorado como 20 minutos del alto de las piernas hasta ese momento. Y cuando me sucedió eso, corriendo a toda velocidad, todo el susto fueron como 5 minutos. Y ahí sí me encontré los compañeros, me dieron parido, marica, ¿qué le pasó? Les conté, no me creían y me soñé. Esa noche, pues, gente, yo estaba allá con un susto, no estaba muy afectado por esa aire. Y me fui a dormir y me soñé que esa criatura ya en los sueños, ya no era una sombra, sino era como una estatua de San Agustín, como con la ruana, con el sombrero, toda roja con sus colmillos. O sea, ve uno en los sueños lo que son esas criaturas. Obviamente, no sé si todo el mundo la aplique, pero, pues, como ese tipo de visiones está afectada, está señalada, es más que todo por tradiciones populares y todo. Y que dicen que esos eran los espíritus guardianes de esas tumbas. Porque, pues, como las tumbas de San Agustín están asociadas a chamanes, a seres muy poderosos y por eso es que les hicieron esas estatuas y todo. Sí, eso, pues, sí. Obviamente, yo te digo por mi experiencia propia, que a veces mucha gente se burla, ¿no? Esas que usted se metió, quién sabe qué fumó, qué se comió. Sí, lo normal es que las otras personas no... Y, obviamente, pues, uno ha tenido, yo sí he tenido sin buscarme las experiencias paranormales y sé que hay cosas con las que no se debe jugar. Y, por ejemplo, pues, no meterse a un sitio, a un cementerio, porque eso tiene unas energías. Y así mucha gente no lo cree. Y, pues, uno es mejor no tentar la suerte de buscar diapostas a ese tipo de experiencias. Es decir, los sitios como San Agustín o sitios que tienen una historia importante, ¿usted cree que puedan tener energías...? Sí, residuales, sí, claro. Porque son sitios que estuvieron ahorita mucho tiempo y que esa energía o esas manifestaciones se revelan en ciertos momentos, en ciertas horas. Pues, por lo general, esa manifestación que yo comenté, se dio fue después de las cinco y media de la tarde. Todavía no estaba oscuro. Pero es como en esos momentos, como entre la penumbra, entre el atardecer o también el amanecer, también puede ser porque, pues, en el mundo indígena que yo conozco. Entonces, siempre lo que son las horas de transición de la luz a la oscuridad y viceversa, es cuando se dan ese tipo de manifestaciones, sobre todo en las noches, más fuertes. Entonces, ahí es como una especie de, ¿cómo decirlo yo?, de dimensiones, cuando presentes ahí ciertas horas donde el mundo espiritual, metafísico, está más en contacto con el mundo nuestro que en cualquier otro momento. La noche siempre, esos cambios de luz a la oscuridad, son de donde más o menos se dejan ver esas, aunque en la noche son mucho más fuertes. Es bastante curioso porque uno dirá, la mayoría de personas que trabajan en su profesión tratan como a estar lejitos de este tipo de creencias, de espíritus. Lo que pasa es que, obviamente, la gente que trata de desmentir esas cosas es la que no ha tenido experiencia, la que nunca estaba en esos sitios o esas horas, porque meses después otros colegas, en ese momento, pues, yo era estudiante, que también eran estudiantes, en unas vacaciones, se fueron a salida de campo dirigida por unos profesores y ellos se quedaron a dormir en una casa que queda en uno de los parques arqueológicos de San José de Isnos, que es de la cultura de San Agustín. Estaban ahí tratando de dormir. Cuando les golpeaban la puerta, tal, les sentaban la puerta y no era nadie. Y ellos eran otras estancas y se asomaban, nadie. Que la única forma de poder dormir era emborracharse, porque no podían del susto tan berraco. No, esa es una historia. Los que hemos tenido experiencia, obviamente, cuando queremos manifestar este tipo de cosas, los espacios académicos no son los indicados, porque, primeramente, nosotros trabajamos sobre lo material. Sobre lo material, pues, se saben las creencias, de acuerdo a cómo nos lo han enseñado en las teorías, en las evidencias ajustables. Por ejemplo, el conocimiento de los símbolos, de los rituales, uno sabe unas cosas, pero al hablar de estas vainas, obviamente, pues, no hay espacio, primero, porque no es la... es algo metafísico. Y esa, o sea, los únicos espacios, precisamente, que sean extraacadémicos, no en espacios... Sí, así... O sea, ese tipo de cosas son más para comentarlas coloquialmente en charlas, pero no en los espacios académicos, porque, simplemente, en la académica no hay un espacio para eso. De pronto, sí, en la parte de narrativas, se exploran, obviamente, ya es, digamos, la literatura, que en la literatura se habla tanto de la ficción, la no ficción, las traiciones. Obviamente, ese tipo de relatos quedan incorporado en una especie de folclor, pero que no es un tema de estudio exhaustivo por parte de la cámara. Voy a ser sincero con ustedes. Cuando uno tiene alguna pista de algún lugar en donde ocurrieron algunos hechos, según el testigo, uno procura llegarlo más cerca a ese sitio y así documentarlo en el relato. Justo aquí yo creo que estoy muy cerca al lugar donde una mujer, hace algún tiempo atrás, enterró una especie de amarre con motivos egoístas hacia su familia y que, a la fecha, no se ha encontrado. Pero antes de poder continuar en mi búsqueda, la vida, o quizás es que no me convenía seguir buscando aquel amarre, no sé qué piensen ustedes, yo digo que la vida torció mis pasos en ese momento, porque comenzó a llover. Y al inicio pensé que era un espantabobos, pero después, el bobo espantado fui yo. Tanto fue el aguacero que cayó que perdí mi sentido de ubicación y parecía dar vueltas sin rumbo. Agotado, solo porque mi esposa estaba conociendo el sitio, mientras yo buscaba lo que ya les comenté, documentaba y, por supuesto, trabajaba, me refugié debajo de una roca gigante. Bueno, gente, la verdad, en este momento se está cayendo un palo de agua y medio me perdí, la verdad me perdí. Le he dado vuelta a esto, varias veces ya estoy cansado. Obviamente no tengo el mapa que uno tiene que descargar antes de ingresar acá, porque no lo vi necesario y sí, me perdí bastante. Entonces estoy aquí abajo de una piedra porque no hice a que le caiga uno un rayo con el palo selfie que es de hierro. Y pues la cámara, como ven, no me graba mucho, no me graba demasiado, porque se empañaron los lentes, se empañaron los lentes acá. Ya les quiero mostrar un poco de la cueva en la que estoy como debajo de una roca. Pero antes de eso, mientras van a ver tomas de aquí, de la cueva, los dejo con el sonido de la lluvia y que sigan escuchando la siguiente historia, paranormal o una historia inexplicable. No sé por dónde empezar, pero esto es algo que me ocurrió en mi vida, en mi casa, hace algunos años. Mi madrastra era una mujer obsesionada con mi papá, tan obsesionada que llegó al punto de hacer cosas realmente aterradoras. Se llamaba Carla y nunca me llevé bien con ella. Desde que entró en nuestras vidas, comenzaron los malos tratos y la tensión en el hogar. Carla siempre fue una mujer controladora y posesiva. No podía soportar la idea de que mi papá y mi mamá se separaron y estaba obsesionada con la idea de que mi papá volviera con mi madre. Era un miedo que ella tenía. Para evitarlo, decidió recurrir a prácticas poco convencionales como recurrir a amarres y hechizos. Un día, Carla contó a mi hermana y a mí que iba a hacer un ritual en un lugar especial. Este lugar es el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo. Es un sitio para nosotros sagrado y lleno de cultura indígena en nuestro país. Por supuesto, nosotros nos alertamos Howard. Nos dijo que estaba enterrando una marre para que mi papá nunca la dejara. Nunca lo ocultó. Incluso mi papá lo sabía. Pero usted sabe que, si no se tiene mucha creencia en esto, pues no se toman acciones necesarias. La verdad, simplemente nos sentimos incómodos con la idea, pero nadie podía detenerla en su locura obsesiva. Después de ese día, en nuestra casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Puertas que se abrían y se cerraban solas. Extraños sonidos en la noche. Pero lo más aterrador era que empezamos a ver sombras. Figuras borrosas que se movían rápidamente por la casa. Eran muchas personas. Parecía que alguien o algo se escondía y nos observaba. A veces las cosas eran arrojadas al suelo sin explicación o incluso a nosotros con mucha violencia. Los días pasaron y la tensión en la casa se hizo insoportable. Cada noche las figuras y las manifestaciones paranormales aumentaron en intensidad. Parecía como si algo oscuro se estuviera apoderando de nuestro hogar. Mi papá, mi hermana y yo intentamos todo lo posible para poner fin a esta pesadilla. Pero nada funcionaba, Howard. Asistimos a mil lugares que nos ayudaran con eso y nada. Mi papá estaba muy desesperado y nuestra mamá también la estaba pasando mal a la distancia. Por más que nosotros no creyéramos en amarras o en brujería y por supuesto en el tema paranormal parecía que este amarre estaba teniendo un efecto en nosotros. Finalmente, un día, mientras estábamos sentados en la sala, muy agotados porque dormíamos poco, fue como si todos quedáramos dormidos o digo yo también paralizados, como en un estado de trance. Y allí, una figura oscura se materializó en medio de la sala. Era una entidad oscura que emanaba un olor fuerte como a basura represada. Nos quedamos paralizados de miedo mientras la entidad hablaba en una voz cavernosa. Nos dijo que Carla había profanado su territorio en este parque y que estábamos siendo castigados por eso, pues ella vivía con nosotros. La entidad advirtió que debíamos retirar lo que Carla había enterrado en el parque o todos enfrentaríamos una tragedia. Días después, la enfermedad se apoderó de mi papá, mi hermana y mía también. La sombra de la muerte se cernía sobre nosotros y lo sentíamos, Howard. Mi papá, desesperado, intentó comunicarse con Carla y le suplicó que quitara el amarre del parque. Se lo dijo mil veces, pero ella se negaba, alegando que prefería no volver a vernos antes de hacerlo y dejarnos en paz para que volviéramos con nuestra mamá. No había poder humano que la hiciera cambiar de opinión. Con mi papá, mi hermana y yo decidimos ir a buscar en ese parque aquel amarre. La idea era quemarlo. Pasamos todo el día y parte de la tarde buscando desesperadamente el lugar donde Carla había realizado ese ritual. Fue una búsqueda agotadora, pero no encontramos ninguna señal de lo que había enterrado. Al regresar a casa, nos encontramos con una escena desgarradora. Carla yacía en el suelo inconsciente. Había sufrido un infarto, según los médicos. Mi papá estaba devastado y un sentimiento de culpa nos consumió a todos. A pesar de su obsesión y sus acciones incomprensibles, nadie merece sufrir una tragedia de esa manera. La entidad está oscura y las sombras y los hechos paranormales desaparecieron de nuestra casa. Siempre nos preguntamos si fue el castigo de esta entidad o simplemente fue una casualidad, Howard. Y desde allá aprendimos a no jugar con fuerzas que no comprendemos y a veces es mejor dejar en paz lo que está destinado a permanecer oculto y también a no forzar la vida de otros por miedo. Gracias Howard y yo apoyo el Misterio Nacional. Haber pasado de ese día soleado a una tormenta nos agotó, sobre todo a mí. Había quedado con muchas cosas por hacer, muchos sitios por recorrer y aún no habíamos almorzado. Pero pues ya no había nada más que hacer porque el parque lo cierran a las 6 de la tarde. Así que decidimos escondernos un rato cerca del parqueadero para comer algo y luego emprender el viaje de regreso súper empapados. Es que hasta los cascos se mojaron porque los dejamos amarrados a la moto y no nos imaginamos que iba a llover así. Pero no me quiero despedir de ustedes sin dejarles la última historia inexplicable. Mi tía me contó que en ese lugar toca ser respetuoso o los ancestros se enojan y podrían afectarlo a uno de alguna manera. Pues dice ella que le pasó algo muy particular cuando ella era más joven. Cuenta que en una ida de colegio, ella y un grupo de amigas, estamos hablando de unas chicas ya de grado 11, no eran niñas de tercero, comenzaron a juguetear con sus conquistes y a mandarse razones una con otra para el grupito de los chicos. Hasta que cuadraron que mi tía se iba a meter a un matorral junto a una enorme roca bien escondido a besarse con su chico. Todo el resto pues usted sabe, riéndose y bromeando a una distancia más o menos prudente. Dice que estaba besando a su chico cuando sintieron que algo como que los jalaba a cada uno para un lado distinto como si los tomaran de atrás de la ropa y los separaran. Ellos pensaron que eran sus amigos y al voltear a ver no había nadie a su alrededor. De la nada comenzó a surgir una neblina de la roca que cubrió todo a su alrededor. Mi tía dice que comenzó a gritar llamando a sus amigas y que nadie llegaba. Caminó un poco para ver por dónde salir de ese lugar y nada. Estaba realmente asustada por lo que estaba pasando. Era como si de un momento a otro se hubieran perdido en un pequeño pedazo del parque. El man estaba nervioso pero dice mi tía que para hacerse el machito comenzó a hacer chistes y luego a orinar junto a la roca donde momentos antes estaban gozándose. Ella le llamó la atención diciéndole que no lo hiciera y justo ahí dice que vieron un rostro surgir entre la neblina y la roca. Era un rostro de un hombre muy grande que los miraba con desaprobación. Entonces mi tía salió corriendo y pedía ayuda. Dice que duró perdida por varios minutos hasta que ya desesperada de no encontrar salida y eso que ella decía que ese lugar no era muy grande se arrodilló y lo único que hizo fue pedir disculpas si había ofendido a alguien o a algo. No específicamente como a los ancestros porque ella no pensaba nada en ese momento. Simplemente se le ocurrió decir eso y ya. Se atacó a llorar y al momento su profesora junto con unos compañeros llegaron donde estaba ella. Le hicieron mil preguntas pues la estaban buscando desde hacía rato y nada que aparecía. Sus compañeros dijeron que los habían visto meterse tras la roca y después pensaron que se habían ido solos por ahí porque no los habían vuelto a ver. El man también apareció Howard junto a un árbol muy grande con el pipí afuera y desmayado. Dice mi tía que era porque él estaba haciendo chichí cuando lo sorprendió esto. Obvio su amor platónico no volvió al colegio por vergüenza y nunca quiso hablar del tema. Pero eso le pasó a mi tía Howard. Gracias y yo apoyo el misterio nacional. Queridísimo pueblo del misterio, como vieron esta es una pequeña parte de mi forma de trabajar. No me comunico con espíritus, no tengo un don especial. A mí me toca documentar y vivir la experiencia de recopilar desde mi profesión, la cual es ser periodista. Aunque para varios colegas, yo no soy periodista por hablar de lo paranormal, y para varios colegas de lo paranormal, no debería estar en este rubro de lo paranormal porque soy periodista. Entonces, a la final quedo como en mi propio camino, tratando de contar el misterio colombiano de una forma diferente. Si les gustó este episodio, escríbanme en los comentarios, suscríbanse, compartan, dejen un pulgar arriba. Si necesitan más información de cómo contactarme, de dónde pueden enviar una historia, toda esa información la encuentran en la descripción de este video. Correos, redes sociales, todo. Y recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos muy pronto con más historias paranormales de Colombia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.